En el tutorial de Revit de hoy vamos a ver cómo construir muros inclinados y trapezoidales y lo primero que tengo que comentar respecto a los muros inclinados es que depende muchísimo de la versión de Revit que estemos utilizando porque a partir de Revit 2021 Autodex sacó una novedad muy importante en los muros en lo referente a su sección transversal. Aquí tengo este pequeño trozo del proyecto y fijaos si nosotros seleccionamos un muro en una versión de Revit que sea igual o superior a Revit 2021 en la ventana de propiedades de los muros aparece un parámetro nuevo que se llama sección transversal. Por defecto viene vertical pero esa sección transversal puede modificarse y decir que sea un muro inclinado o trapezoidal. De manera que si nosotros estamos trabajando en un Revit que sea igual o superior a Revit 2021 la construcción de muros inclinados no tiene ningún misterio porque simplemente tendríamos que dejar aquí la sección transversal inclinado y meterle un ángulo desde la vertical de manera que sería muy muy sencillo. En este caso para construir estos muros inclinados yo lo que he hecho es primero aquí os los dejo construidos en vertical para luego inclinarlos y que sea más sencillo este ejercicio porque claro cuando un proyecto tiene peculiaridades no es nada fácil construirlo a la primera. En muchísimas ocasiones pues tienes que ayudarte de referencias y aún así construirlo de primeras no es sencillo. ¿Qué le pasa a los muros inclinados? Pues que tenemos que saber muy bien dónde coloca Revit el centro de rotación y entonces es muy importante saber que cuando nosotros queremos inclinar un muro el centro de rotación te lo va a colocar sobre el nivel que tenga la restricción de base. Pero claro ¿qué le ocurre a este pequeño trozo del proyecto? Que todos los muros inclinados tienen un desfase en la base por tanto nunca se van a poder rotar y que nos funcione todo perfectamente a la primera vez porque ya os digo que va a rotar respecto del nivel y por tanto se va a descolocar de esa posición de manera que para proyectos que tengan cierta complejidad pues oye va a ser muy difícil construirlos a la primera y o bien los construimos aparte y los movemos o bien más o menos nos situamos en una posición que podría ser aproximada y ya veremos ahora que en cuanto lo rotemos se va a descolocar y luego tenemos que volver a desplazarlo. Pues por ejemplo aquí os informo de las inclinaciones que van a tener estos muros pues simplemente es seleccionar el muro decirle que la sección transversal va a ser inclinada de darle el ángulo de 20 grados como vemos se ha descolocado el muro pero ahora simplemente pues lo que tenemos que hacer es moverlo a su posición correcta pues esto mismo lo podemos hacer en el resto de muros comentar otra cosa que puede ser importante y es que a la primera pongamos por ejemplo un ángulo en positivo y la dirección de rotación sea distinta a la que queremos pues simplemente le ponemos un número negativo al principio y ya funcionaría vamos a hacer un caso aquí pongo sección transversal inclinada lo primero que se me ocurre es darle el ángulo que me da la cota 25 y vemos que te lo deja hacia el lado contrario pues lo ponemos en negativo menos 25 te lo vuelve a descolocar porque su centro de rotación no coincide con la base del muro y ahora lo desplazamos y ya lo tendríamos así pues esto mismo rápidamente lo hago aquí he cogido una altura muy pequeñita para que no me moleste con el resto del proyecto le digo sección inclinada de 25 75 y ahora sí que cambio su altura y le digo que no llega hasta planta primera llega hasta planta segunda sin desfase vale y lo mismo lo colocó en su posición correcta porque el centro de rotación no era la base del propio muro y para evitar solapamientos lo que tenemos que hacer es unir geometría pues una geometría del muro con suelo muro con suelo muro con suelo y así voy eliminando todos los solapamientos y fijaos que si tenemos un revit superior o igual a revit 2021 pues la construcción de muros inclinados no tiene ningún misterio entonces vamos a ver ahora cómo se construirían muros en una versión de revit inferior a revit 2021 fijaos aquí tengo abierto un revit 2019 y si yo selecciono un muro en su ventana de propiedades no me dice nada respecto a la sección transversal de manera que si en una versión inferior a revit 2021 yo enciendo la herramienta muro arquitectónico o muro estructural no voy a poder construir muros inclinados obligatoriamente tienen que ser vertical entonces que me ofrecía revit en esas versiones antiguas para construir muros inclinados la herramienta muro por cara te dice el programa tienes que tener previamente construida una masa aquí os enseño la masa que yo he construido previamente y que esa masa tenga caras que luego tú vas a utilizar para construir muros inclinados con la herramienta muro por cara es decir yo me voy a apoyar en caras de masa y te voy a devolver un muro apoyado en esa cara si la cara es inclinada tu futuro muro va a ser inclinado de manera que si yo ahora enciendo la herramienta muro por cara no voy a explicar en esta clase cómo se construye la masa porque ya lo explico en las clases de masas y entonces enciendo muro por cara cojo por ejemplo la tipología de 150 centímetros y lo que sí que tenemos que estar muy atentos es a la hora de decirle línea de ubicación que en este caso con mis palabras sería la cara sobre la que te vas a apoyar a qué parte del muro va a corresponder pues oye si hacia la derecha es el interior del futuro edificio le voy a decir al programa que yo me quiero apoyar en la cara interior del muro de manera que al apoyarme en esta cara me va a colocar hacia afuera todo el grosor de ese muro entonces pincho y fijaos que me lo está construyendo si ahora cambio de tipología y elijo genérico fachada 35 lo mismo me apoyo en una cara que va a corresponder con la cara interior del muro me lo saca para afuera y en este caso vamos a orbitar y aquí lo mismo me lo saca para afuera apago momentáneamente la masa y lo mismo de antes para evitar el solapamiento de los muros con los suelos tendríamos que unir geometría y tendríamos los mismos muros inclinados que hemos conseguido en unas versiones superiores de revit pero por supuestísimo de una forma bastante más laboriosa porque tendríamos que habernos construido previamente la masa a modo de carcasa para que tengamos en esa masa una cara que simule a una de las futuras caras de los muros inclinados entonces ahora vamos a ver cómo construir muros trapezoidales pero antes te voy a decir algo que igual te interesa para hacer muros trapezoidales si estamos en una versión de revit 2021 o superior yo en este caso tengo abierto revit 2022 hemos visto que es muy sencillo porque ya aparece como parámetro de ejemplar en la ventana de propiedades sección transversal y aquí podríamos elegir trapezoidal qué es lo que ocurre que muchísimas veces cuando cogemos un tipo de muro y establecemos aquí trapezoidal va a salir un cartel en pantalla que te dice este tipo de muro no es compatible con la sección transversal cónica establezca una capa en el tipo de muro para que tenga un grosor variable lo que le está pasando ahora mismo a este tipo de muro es que dentro de editar tipo en la ventana de montaje es decir en la ventana donde tú puedes estructurar las capas constructivas ninguna de ellas tiene permitido el grosor variable por tanto te dice el programa que si tú no permites como mínimo a una de las capas constructivas que tenga grosor variable nunca va a poder hacer un muro trapezoidal de manera que antes de elegir aquí sección trapezoidal nos tenemos que metir en editar tipo y fijaos aquí en estructura en dentro del montaje de las capas constructivas tenemos un parámetro que se llama variable que fijaos está apagado luego en este muro que sólo tiene una capa constructiva no le estamos permitiendo grosor variable de ahí que salga ese cartel que te decía el programa pero tú para hacer muros con sección trapezoidal como mínimo una de las capas constructivas de este muro tiene que ser variable pues solamente con hacer esto y darle a aceptar a la ventana de editar tipo que va a aparecer ahora le va a aparecer un apartado nuevo que se llama propiedades de sección transversal vuelvo otra vez a quitar el check para que al darle a aceptar fijaos desaparece ese apartado azul luego importante va a aparecer un apartado azul nuevo cuando a una de las capas constructivas le ponemos el check en la columna variable es decir le permitimos que su sección transversal pueda tener grosor variable pues aceptamos y entonces aparece aquí este apartado azul propiedades de sección transversal que significa esto que tú puedes dejar una configuración a la tipología del muro desde aquí y así te evitas en el futuro tener que manejarlo todo por ejemplar pero también puedes dejar aquí unos datos y ahora veremos que por ejemplar podrías tú modificarlos os muestro este pequeño esquema para que veáis que vamos a meterle 5,71 grados a ese tipo de muro en la cara exterior para que nos haga una sección trapezoidal vuelvo otra vez aquí a esta ventana en la que estábamos antes y aquí en ángulo exterior por defecto le pongo lo que habíamos sacado del esquema 5,71 y antes de darle a aceptar también merece muchísimo la pena el último parámetro que te dice anchura medida en lo que te está diciendo el programa es que al grosor que tú le estableces en el tipo de muro si quieres que ese espesor se mantenga en la base o en la parte superior por defecto viene puesto parte superior pero en este caso yo quería que esta parte inferior fueran de 80 pues le digo parte inferior y en este caso el muro de la derecha que corresponde con la parte interior del muro yo quiero que sea vertical de manera que no le meto ningún ángulo pues acepto le digo aquí sección trapezoidal y automáticamente me hace lo que tenga la tipología de muro establecida y ya me hace un muro trapezoidal de este estilo pero si yo quiero modificar sus parámetros de ejemplar y que no le haga caso a lo que venga puesto en la tipología podemos decir aquí modificar propiedades de tipo y si enciendes el check lo modificarías tú por ejemplar nos quedaría por ver cómo simular un muro trapezoidal si estamos trabajando en una versión de revit inferior a revit 2021 en este caso vuelvo a abrir otra vez revit 2019 qué recursos tenemos a mano para poder simular un muro trapezoidal pues optar por un vaciado en un muro que tenga el espesor completo y cómo hacemos un vaciado con la herramienta modelar in situ podemos hacer un modelo in situ vacío que interactúe con un muro para quitarle un trozo a ese muro entonces hacemos un modelo in situ la categoría la verdad que no tiene mucha importancia pero en este caso si quieres que en el navegador se almacene con los muros porque tú sabes que es un vaciado al muro le estableces como categoría muro y aquí le ponemos vaciado aceptamos y tenemos herramientas para modelar in situ en sólido pero también tenemos las mismas para modelar en vacío y esto lo hemos visto en clase que podemos hacer que interactúe un vacío con muchos elementos del programa entre ellos los muros pues antes de hacer una extrusión vacía primero voy a definir como plano de trabajo para ayudarme la cara de este muro y ahora sí enciendo extrusión vacía y rápidamente hacemos una extrusión pues si esto abajo va a medir 80 centímetros y el muro arriba va a medir 50 pues le vamos a quitar por aquí 30 centímetros ahora hacemos esta cuña y ahora fijaos que vamos a darle al check y vamos a alinear hasta el final del muro el final de esta extrusión pues importante antes de cortar geometría para quitarle ese vaciado si el vaciado toca con la base del muro pues fijaos que al cortar geometría nos va a quitar también la zapata corrida del muro vale y entonces llegues oye y cómo puedo evitar eso pues un pequeño recurso que os lo dejo aquí también y es que este vaciado no toque a la base del muro pues lo que hago ahora es editar la extrusión me vengo aquí a frontal y tengo que hacer una línea por el momento la hago así un poco más alta para que sea fácil de que lo veáis voy a unir en esquina este con este y este con este y ahora poquito a poco vamos a ir bajando hasta que aparezca un prohibido en pantalla cuando aparece un prohibido significa que la línea no puede ser tan pequeña en revit pues hacemos esto vamos bajando vamos bajando hasta que llegará un momento en el que si seguimos bajando y nos acercamos a la esquina de abajo ya parece un prohibido vale entonces tenemos que ir bajando seguimos bajando y aparece un prohibido pues seguimos un poquito aquí ya aparece ahí parece que pero fijaos que porque es un zoom muy grande desde esta distancia apenas se ve y si ahora yo finalizo y corto geometría pues ahora me sigue manteniendo en la zapata corrida porque no ha tocado la base entonces aquí tenemos el recurso para simular un muro trapezoidal si estamos en una versión de revit inferior a revit 2021 si te ha gustado la clase ya has aprendido te animo a suscribirte a la newsletter de bimax porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de revit vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de youtube y por supuesto a becas especiales promociones y regalos que tan sólo reciben mis suscriptores nos vemos en la siguiente clase un abrazo